Consultándole a Minera Panamá. ¿Qué hacen ustedes por las comunidades cercanas a la mina? Ayudamos al desarrollo de 22 comunidades, donando más de 3,200 becas desde primaria hasta la universidad y atendiendo 70 centros escolares. Construimos calles y acueductos, realizamos giras médicas y le compramos sus productos agrícolas. Para más preguntas y opiniones, entra a agora.go.pa-contrato-minera-panamá. ¡Gracias!